Dice, tsunami en Moncloa, el mazazo de Europa, atención, a Sánchez, la reforma de malversación pone en peligro a los fondos europeos. Vamos a ver el siguiente vídeo, amigos, porque es algo escalofriante, porque tal la reforma de la malversación que ha hecho Pedro Sánchez y sus compinches, Europa pone en cuestión de que los fondos europeos, pues lógicamente, no se estén gastando con todas las garantías. Cuando sepa Europa que, en el caso de los seres, muchos fondos europeos fueron robados y encima ahora Pedro Sánchez a todos esos que roban, cogen y lo va a perdonar y va a hacer que prácticamente no tenga pena, pues lógicamente los europeos, que no son tontos, ponen el grito en el cielo. Pero si Europa se tomara las cosas en serio, pues lógicamente revisaría esos fondos europeos y miraría que la reforma de malversación abre las puertas del castillo para que los corruptos tomen el castillo y tomen los tesoros públicos. Vamos a ver el siguiente vídeo. La Comisión Europea está analizando la reforma del Código Penal en España para evaluar si los cambios que afectan al delito de malversación se alejan de las reglas de la Unión Europea, en especial en lo que a la protección de los fondos europeos se refiere, según ha informado este miércoles el comisario de Justicia Didier Reinders en el Pleno del Parlamento Europeo sobre la situación del Estado de Derecho en España. Una reforma del Código Penal en España ha sido aprobada en el Parlamento. Esta reforma introduye cambios a varios crimes, incluyendo el crimen de embezoramiento. La Comisión está actualmente analizando estas nuevas provisiones para verificar la comprensión de esta reforma con la ley de la Unión Europea, principalmente en cuanto a la protección de los intereses financieros financieros. Reinders, además, se ha referido al acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional para considerar que los cuatro nuevos nombramientos son importantes en tanto que estaban pendientes desde el pasado junio y porque el buen funcionamiento de los órganos constitucionales es un elemento esencial del Estado de Derecho. El responsable comunitario de Justicia ha aprovechado su intervención para reiterar la urgencia con la que el Ejecutivo Comunitario observa el bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial y para el que pide que se proceda a su renovación con carácter de urgencia e, inmediatamente después, se inicie el proceso de reforma del sistema de elección de sus vocales para adaptarlo a los estándares europeos. Pues, hombre, yo creo que esto puede ser un auténtico mazazo para Pedro Sánchez. Creo que Europa se tiene que empezar ya a tomar en serio lo de este señor porque, lógicamente, está poniendo, digamos, el dinero, el dinero de todos los europeos, lo está poniendo en serio peligro y, sobre todo, si esos corruptos, políticos corruptos, lo roban, pues, con esa reforma de la malversación, pues, deja las penas en algo irrisorio. Tenemos al otro lado de Sky a Teresa Gómez. Buenas noches, Teresa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Teresa, ¿cómo ves? Imagínate que Europa empieza a mirar lo de los fondos europeos y le llama la atención a Sánchez, que se lo tenía que llamar, tras esa reforma de la malversación. Sí, Europa se ha interesado por el delito de malversación porque es por el delito que tiene competencia para investigarlo aquí en España. De hecho, tenemos, la Fiscalía Europea es competente para investigar este delito y tenemos incluso a un miembro del, a un exministro de Pedro Sánchez investigado por la Fiscalía Europea por el mal uso de los fondos europeos, que es en el caso de Salvador Illa, está siendo investigado en la Fiscalía Europea y el delito por el que se investiga es la malversación y, por lo tanto, con esta nueva reforma lo que pretende la Fiscalía es que si en un futuro se condena a un malversador que ha utilizado fondos europeos, pese a que la competencia sería de Europa, ¿cómo podría afectarle esto con respecto al dinero que Europa concede a España? Teresa, aparte, estamos hablando de Salvador Illa, pero, claro, son los fondos europeos que están llegando en grandes cantidades, son también la constante compra de deuda pública, que al final también es dinero de Europa, pero también es el dinero de todos los españoles, ¿no? Es que, claro, esto que rebaje de esta forma tan sustancial el delito de malversación para que unos delincuentes se puedan presentar en las elecciones y, sobre todo, para hacer los apaños que hace Pedro Sánchez, yo creo que esto es algo que no se había visto en España en su historia, pero yo creo que la historia de las democracias de toda Europa, ¿no? Así es, la reforma del delito de malversación, por supuesto, los primeros damnificados somos los españoles, que es a quienes nos afecta, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, Europa no se pronuncia sobre el delito de sedición? Bueno, pues porque Europa, por ejemplo, no tiene competencia para investigar en España un delito de sedición, cosa que es otra de las reformas de Sánchez, el derogar este delito que también afecta a los españoles, ¿no? Y en el caso de la malversación, Europa sí que se pronuncia y sí que pretende investigarlo porque en última instancia afecta a la propia comunidad europea y de esta manera se podría llegar a castigar al gobierno de España con medidas como dejando de transferir fondos desde Europa a España. Teresa, vamos a cambiar de tema, pero seguimos en casos de corrupción porque si algo puede presumir el Partido Socialista es de corrupción y de ser el partido más correcto de toda Europa, sobre todo el Partido Socialista Obrero Español. Los europeos también le siguen a la zaga, pero yo creo que este se lo lleva.